Departamento del Medio Ambiente y Taller Municipal ejecutaron limpieza del camino vertedero La Laja. Además, se detectó microbasural en la comuna, el cual será limpiado a contar de la próxima semana. Además, se busca modificar la ordenanza municipal del año 1995 para ser actualizada de acuerdo a la normativa que entró en vigencia este año y que dice relación con la ley del fomento al reciclaje. Hasta el sector El Mirador, camino al ex vertedero La Laja, acudieron funcionarios del taller municipal para realizar un operativo de limpieza en el sector luego que un particular realizara la denuncia al Departamento de Medio Ambiente del municipio. Respecto del operativo, la encargada del Departamento de Medio Ambiente Municipal, Karina Morales, señaló. Hoy día se efectuó la limpieza, pero esta limpieza ya estaba programada. A mí me llegó el 20 de junio la solicitud de la gente que vive cercano al ex vertedero y nosotros la estábamos programando. Ya habíamos ido a terreno a verificar la situación y la estábamos programando con la gente de taller. Y solo para aclararle a la gente que para futura este tipo de sitios tienen que ser canalizados con el Departamento de Medio Ambiente y son ejecutados por taller municipal. La empresa Servimar hoy en día es una empresa externa y la única función de ello es retirar los residuos sólidos domiciliarios que están en las casas. Ellos no hacen el aseo ni tienen la... Ellos no tienen que estar limpiando lo que está tirado, en realidad, lo que está tirando la gente. O sea, y por eso están haciendo los operativos y también recalcar que es una actividad que está sancionada. Nuestra ordenanza no permite aplicar multa, que son tres UTM, en el caso de que se les pille infragante y depositar los residuos, lo cual se puede verificar mediante fotografías y denuncias que no pueden efectuar los mismos vecinos. En cuanto al microbasural detectado que se comenzará a limpiar a contar de la próxima semana, que se encuentra en el Camino Viejo a Yanquihue, 200 metros al este del cementerio Parque de las Rosas y que se extiende por 300 metros, Karina Morales indicó. Sí, eso igual va alineado como entre uno de nuestros alineamientos. El Pladeco tenemos como... Uno de nuestros objetivos es poder eliminar todo tipo de microbasurales y erradicarlos de la ciudad. Por eso contamos con un relleno sanitario que tiene toda la tecnología hoy en día para poder tratar los residuos de una forma que genere el menor impacto. Y este tipo de pesquisa o de actividad de poder identificar dónde están los microbasurales van de la mano con esto. Una vez que se identifican, se procede a la medida correctiva que es la limpieza y posteriormente es tratar de que no se siga produciendo. Cabe señalar que de acuerdo a la ordenanza municipal, establece en esta materia que los responsables de la basura son los generadores, no el municipio. Los generadores se deben preocupar que estén en condiciones óptimas para que la empresa los retire teniendo que ser dispuesta en envases herméticos que impidan que sean dispersas por canes o aves. Sin embargo, está en estudio la modificación de la ordenanza ante la cual la encargada del Departamento de Medio Ambiente explicó. Tener claro, la ordenanza establece que los responsables de la basura son los generadores, no el municipio. O sea, ellos se tienen que preocupar de que estén en las condiciones óptimas para que la empresa igual las retire. Y no sirve solamente para recalcar que las dejen en bolsas ni las dejen en cajas. Tienen que estar en envases herméticos que impiden que sean dispersas por perros o aves del sector. Para realizar denuncias por contaminación en la comuna, las personas pueden comunicarse al WhatsApp más 569-4474-2974 o bien enviar sus denuncias al email